En pocos meses, estos cigarrillos mentolados podrían ser ilegales en Chile. El país, donde fumar en espacios públicos es ilegal desde hace ocho años, planea endurecer su legislación antitabaco prohibiendo aditivos e imponiendo paquetes con motivos neutros. El objetivo, evitar así que su consumo sea atractivo entre los jóvenes, ya que según las estadísticas, la edad promedia en que los chilenos prueban su primer cigarrillo es de 13 años. Lo que están haciendo las tabacaleras, que están perdiendo fumador en todas partes del mundo, es reemplazarlo por nuevos fumadores y sus objetivos son los niños. Una persona que no ha fumado nunca, no va a fumar. A los 20 años, es difícil que fume. Si no ha fumado a los 20 años, es difícil que después fume. En cambio, las tabacaleras saben que si tú empiezas a probar el tabaco a los 12 años, la probabilidad de que seas un consumidor adicto es altísima. Con esta ley, Chile podría convertirse en uno de los países más restrictivos en cuanto al consumo de tabaco en Sudamérica, pero se enfrenta a la resistencia de una de las mayores compañías de tabaco en el mundo, British American Tobacco, que tiene dos plantas en el país y controla el 90% de la producción local. El gigante del tabaco ha anunciado que frenará la producción de cigarrillos en el territorio si aprueban la ley, una decisión que afectaría a miles de puestos de trabajo. Esto no es una amenaza, esto es simplemente una decisión técnica a la luz de una muy mala ley, con iniciativas muy malas, tal cual como tiene otras muy buenas, pero hay algunos elementos que son muy malos que finalmente están afectando el modo operativo. Cerca de 500 agricultores cultivan tabaco en Chile, en su mayoría explotaciones familiares y de pequeño tamaño dedicadas exclusivamente a este cultivo. Esta es una producción de menor importancia en todo el continente, pero difícil de reemplazar para estos productores. El tabaco es más rentable que otros cultivos y requiere instalaciones específicas. Para ellos, la partida de British American Tobacco sería un desastre. Prácticamente con esa ley están matando a la pequeña agricultura, porque no hay nada alrededor que nosotros podamos hacer para recompensar lo que ganamos, en este caso con la empresa Chile Tabaco. Entonces sería abandonar el cultivo, o sea, estar en un fondo esperando trabajar, por un sueldo mínimo, a los grandes empresarios de la agrícola. Los productores esperan que el Ministerio de Agricultura impida la aprobación de la ley y prometen protestas si no se salen con la suya. Según un informe reciente de la Organización Mundial de la Salud, Chile es el primer consumidor de tabaco en América y el quinto a nivel mundial.